Noticiero del Zuntra Con voluntad y determinación de lucha, venceremos. Invitamos a las primarias del Frente Amplio por la Democracia para el día 28 de octubre. Se invita a participar a todos los adherentes. Este miércoles, la profesora Maribel Gordón del FAD participó en el conversatorio El Panamá que Queremos, en la Universidad Santa María la Antigua, donde dijo cosas como las siguientes. Se nos ha planteado el tema de la economía y la sustentabilidad en el marco del Panamá que queremos. Y cuando el Frente Amplio por la Democracia la pregunta cuál es el Panamá que queremos, nosotros le decimos el Panamá de la felicidad, el Panamá digno, el Panamá humano. Y obviamente esos elementos implican hablar de amor, de felicidad. Y que habrán quien le puede decir, bueno, y en Panamá no hay amor y felicidad. No todos los panameños, porque no todos los panameños y panameñas tienen acceso a tener una vida digna. Entonces para nosotros esto es un elemento fundamental cuando abordamos los temas. Y dentro de ellos, cuando uno se pregunta por qué no tenemos el Panamá digno, el Panamá del amor, el Panamá de la felicidad, el Panamá humano, es que tenemos una economía que no es una economía para la vida. Y allí gran parte de los problemas que estamos confrontando panameños y panameñas. El jueves 5 de julio a las 12 de mediodía hubo piqueteos sobre la vía Cincuentenario, en la entrada a la calle que conduce a la Embajada de Marruecos, en protesta por la represión violenta contra el pueblo de Sahara Occidental, en la visita días pasados del delegado personal del secretario general de la ONU. Nadie podrá callar la voz del pueblo. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Suscríbete al canal!